Lento Quiero andar tu cuerpo sin que me cohibas, déjame yo solo quiero amarte Ven que se acaba la noche y no quiero quedarme con las ganas Si estoy vivo no, lo hablamos mañana, ven que me mata la espera Hagamos el amor, pero sin descanso, gastemos estas horas, tú amándome y yo amándote Lento, suave, suave, muy lento, siénteme, siénteme así Lento 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 y suave, quiero que sientas Mis manos como acarician tu cuerpo Quiero que se quede en cada parte de ti, una caricia que se quede un beso de mi Quiero andar tu cuerpo sin que me cohibas, déjame yo solo quiero amarte Ven que se acaba la noche y no quiero quedarme con las ganas Si estoy vivo no, lo hablamos mañana, ven que me mata la espera Pagamos el amor, pero sin descanso, gastemos estas horas, tú amándome y yo amándote Ven que se acaba la noche, ven que se acaba la noche y no quiero quedarme con las ganas Si estoy vivo no, lo hablamos mañana, ven que me mata la espera Hagamos el amor, pero sin descanso, gastemos estas horas, tú amándome y yo amándote Lento Lento Suave, 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 muy lento Quiero que me sientas lento Siénteme, siénteme así Lento 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 Gracias por ver el video.